¡Hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Arikros Pizarro y hoy veremos un viaje de turismo hice un viaje con mi mamá a Buenos Aires y Foz de Iguazú en bus una locura muy linda y esta vez veremos el día 1 y parte del día 2 de este tour con el viaje a Santiago-Buenos Aires en el bus de turismo ¡toda una aventura! el viaje comienza muy temprano en Santiago cerca de las 6 de la mañana y llegamos a Buenos Aires a las 9.30 del otro día con paradas en Uspallata, Mendoza y Villa Mercedes primer vídeo de esta serie, Ariel Tour a Iguazú estamos en el Palacio Couciño en pleno barrio 18, comuna de Santiago la agencia de turismo nos citó en este lugar a las 6 de la mañana y el bus llegó como es ahora nosotros llegamos un poco antes, bien temprano y con harto sueño también éramos varias personas con nuestras maletas y todo un montón de ilusiones de sueños pensando en este viaje largo pero idílico unas verdaderas vacaciones arriba de un bus después que entregamos las maletas, subimos al bus el guía de turismo nos asignó los asientos aunque como éramos menos personas sobraban asientos y después algunas personas fueron cambiándose en toda la travesía yo estaba muy contento, muy emocionado con la idea de hacer un viaje terrestre de esta naturaleza y de compartirlo con mi mamá este bus y sus asientos nos llevarán en 9 días por distintos rincones de Chile, Argentina y Brasil un bus cómil muy 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 bonito tenía mucho sueño, dormí como 2 horas, 3 horas apenas me senté en el bus, me relajé y me dormí quería despertar para ver la cuesta Los Caracoles la famosa cuesta del Paso Los Libertadores y por esas cosas de la vida afortunadamente desperté cuando estábamos ahí ya con luz de mañana y todo la cuesta Los Caracoles que también tiene otros nombres es un zigzag con muchas curvas que remonta a las montañas estamos cruzando la cordillera de los Andes un viaje muy lindo que he mostrado en otros videos con la ruta Santiago Mendoza este viaje en sí es una maravilla escénica algo muy 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 hermoso aunque como es verano no tenemos nieve pero en el video de Portillo y la Laguna del Inca tú puedes ver la versión invernal con mucha nieve he tenido la fortuna de venir varias veces y espero seguir viniendo y recorriendo esta ruta tan bonita el Paso Los Libertadores es la principal vía terrestre que conecta a Chile con Argentina un paso legendario, épico en todo sentido el nombre viene porque el Ejército Libertador vino desde Argentina a Chile cruzando estas montañas como estamos en plena montaña plena cordillera de los Andes el lugar es agreste, es una ruta dura los trámites migratorios son integrados así que cruzamos el túnel y el límite está dentro del túnel en algún momento debajo de las montañas dejamos Chile y entramos en Argentina en Argentina vemos el cambio inmediatamente en el paisaje en cosas que son notorias pero a la vez son sutiles las montañas en este lado tienen otro color un color terroso, arcilloso, rojizo ya desde que entramos en Argentina vemos uno de los ríos cordilleranos que nacen en estas montañas las nieves eternas, los deshielos y que corren tierra abajo el paisaje de la cordillera en toda época del año es algo sobrecogedor y me encanta me encanta, me encanta, me encanta el bus llegó a la aduana de Horcones, la aduana argentina y ahí nos tocó hacer los trámites de emigraciones para entrar al país con trámite integrado me refiero a que no haces trámites en Chile y después en Argentina solamente haces un trámite en un país después cuando volvamos en el último día y el último vídeo del tour pasaremos directamente a la aduana chilena y ahí volveremos en Horcones había un bus de Cata Internacional un bus que salió a las 7.30 desde Santiago a Mendoza un bus Metal Sur Star Bus 3, muy bonito ellos hicieron el trámite primero había otros buses de turismo y después nos tocó a nosotros las aduanas siempre son inciertas esto en el sentido de que no sabes cuánto demorarás el tiempo del trámite es muy variable y depende de muchas cosas afortunadamente para nosotros todo el bus y nosotros como pasajeros cumplíamos con todo y no demoró tanto estuvimos como una hora, algo así éramos todos chilenos y los chilenos podemos pasar con carnet de identidad a Argentina sin ningún problema en el bus me parece que éramos 35 personas viviendo esta aventura éramos 31 pasajeros 3 conductores y un guía de turismo mientras vemos estos paisajes bonitos preciosos bordeando el río Mendoza viendo las montañas, el cañón de este río y los paisajes alucinantes en algún momento veremos el cerro Aconcagua y ustedes se van a emocionar es la montaña más alta de esta cordillera y a mí me cuesta verla en esta ruta siempre me cuesta mientras vemos todo eso puedo decir que tenía mucha curiosidad sobre este viaje en Sudamérica todavía se estila este tipo de viajes terrestres pero existen más en Argentina en Brasil, en Uruguay o por lo menos yo he visto muchos buses de turismo que vienen desde esos países para visitar Chile vienen muchos en el verano y hacen circuitos geniales acá en Chile existen agencias con paquetes turísticos pero ya casi todo lo ofrecen con avión es difícil encontrar viajes tan largos en bus y por eso también quería hacerlo el único viaje similar que hice alguna vez fue la gira de estudios el viaje de egresados, de estudiantes en cada país tiene otro nombre y con mis compañeros visitamos el sur de Chile y Barilloche una aventura preciosa que todavía guardo en el corazón quería vivir algo parecido de nuevo el año pasado con mi mamá intentamos viajar al sur en un bus de turismo de este tipo pero cancelaron el viaje porque no lograron reunir a los pasajeros mínimos y ahora, un año después ustedes están viendo este vídeo dos años buscando viajes de turismo en bus hasta que encontramos esta aventura loca y suprema de visitar las cataratas de Iguazú en bus y Buenos Aires también, de pasada ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! esta vez haremos 27 horas de viaje en bus este vídeo completo, son 27 horas de viaje en el Paso Los Libertadores estuvimos a unos 3.200 metros de altitud pese a la altura, nadie en el bus tuvo ningún malestar, mal de altura no había escuchado nada de eso y el grupo era variado la persona más pequeña era un niño de 12 años y la persona más grande era una mujer de 82 años que tenía cuerda para rato ¡La señora tenía más vida que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ahora nosotros estamos mucho más abajo los árboles, el verde de la zona, el río, la urbanización nos dice que estamos en Uspallat a unos 2.050 metros de altitud sigue siendo cordillera pero el clima es algo más amable es una ciudad pequeña en el bus a Mendoza siempre pasamos pero nunca paramos acá y me alegré mucho cuando el bus paró aquí porque quería conocer también un poco de Uspallat ¡Ja, ja, ja! comenzamos a bajar del bus así se ve el asiento reclinado tiene una buena reclinación los viajes de este circuito turístico tienen varias paradas para ir al baño, para comer en este caso nosotros paramos en Uspallata para almorzar eran las 13.30 horas todos queríamos comer yo tenía mucha hambre ¡Ja, ja, ja! entramos a un restaurante de parrilladas de carne y asado era un lugar bonito y lo mejor fueron los platos eran abundantes, gigantes, muy ricos a mí me encanta la mesa argentina tienen comidas muy ricas con mi mamá los dos pedimos carne churrasco con arroz y ensaladas aunque el churrasco era como un bife de carne era exquisito nuestros compañeros de mesa pidieron asado otros pidieron pizza los dos platos juntos nos costaron 20.000 pesos chilenos unos 25 dólares fue uno de los mejores almuerzos de todo el tour y eso que tuvimos varios fue muy disfrutable, muy rico todo en Uspallata, además de las parrilladas yo aproveché de comprar unos alfajores de Mendoza Mendoza es conocido por las viñas pero también tiene alfajores ricos yo compré uno de chocolate negro otro de chocolate blanco ambos con dulce de leche y otro que tiene dulce de frambuesa el bus también estaba descansando preparándose para el resto de la ruta por el territorio de Argentina cruzamos el río Mendoza el mismo río que hemos bordeado en todo el camino y seguimos la ruta a la ciudad del mismo nombre la ruta acá también es bonita pero tiene ciertas diferencias que podrán notar a simple vista el camino va bajando por las montañas en todo el tiempo entonces vamos pegados al cerro estamos bordeando siempre el río siguiendo su curso y en la interna, ya con el almuerzo de a poco fuimos conociendo a los demás compañeros de viaje las demás personas algo genial es que todos eran simpáticos muy buena onda con ganas de disfrutar, de pasarlo bien y no son solo palabras de buena crianza sino que de verdad todos tenían una sintonía muy buena para disfrutar el viaje yo creo que en todo el viaje pude conversar con la mayoría de las personas al final, en estos viajes convives mucho con las personas y se forma como una mini familia temporal después de las montañas ya en las llanuras Mendoza está a 750 metros de altitud bastante más abajo o sea, ustedes hacen una idea de lo que significa esa frase de ir bajando de las montañas aquí es muy literal en la parte llana Mendoza tiene muchos viñedos muy bonitos hacen vinos tienen bodegas turismo de vinos además del turismo de las montañas unas termas es una ciudad que me gusta visitar venir es entretenido es una ciudad tranquila aunque en verano puede ser calurosa en Mendoza en la ciudad el bus se fue a la zona del terminal de buses que allá le dicen terminal de ómnibus el bus tenía que llevar el baño cargar combustible así que mientras hacían esto nos dieron tiempo libre para comprar cosas cambiar dinero ir al baño lo típico que uno haría en estas pausas no grabé muchas cosas porque de verdad fui a hacer cosas cambié dinero en una empresa de bus que iba a Chile fui al baño compré cosas para comer grabé un bus de la ciudad he viajado los buses de esta ciudad y es entretenido hay episodios de eso y había un cartel promocionando viajes regresados a Brasil muy curioso al mismo precio que Bariloche la situación con el peso argentino y las conversiones son muy inestables en el tiempo así que lo anoto como una ayuda a la memoria en Mendoza cambié 40.000 pesos chilenos y me dieron 16.400 pesos argentinos es como que hubiera cambiado 50 dólares y hubiera recibido casi 90 dólares como poder adquisitivo mirando los números veo que era muy conveniente podría haber cambiado más dinero aunque en ese momento no me di cuenta porque recién estaba haciendo los cálculos mentales aquí estoy con mi mamá estamos felices de viajar en esta aventura muchas gracias también para ella por acompañarme en esta locura en Mendoza nos compramos varios chocolates lo más novedoso para mí es el Kinder Sorpresa son algo caros pero son ricos y en Chile ya no se venden y la tarde fue llegando en el trayecto desde Mendoza a Villa Mercedes mirando lo que estamos viendo planicies, campos, campos yo solamente una vez hice esta ruta desde Mendoza a Buenos Aires en un bus de Andesmar que era premium primera clase con cena, con asiento que se reclinaba en 180 grados fue un viaje maravilloso uno de los videos más populares del canal de hecho y ahora estaba viviendo esta aventura pero con mi mamá yo generalmente viajo solo así que es bonito poder viajar acompañado y tener una aventura así con ella hay que aprovechar a los seres queridos vivir momentos bonitos con las personas que quieres tema aparte me parece que ya no hay servicio premium en esta ruta por lo menos con Andesmar me parece que no ya en la noche cerca de las 22.30 horas paramos en Villa Mercedes para la cena llegamos a una parrillada llamada Mi Lugar que tenía varias promociones a 1.500, 1.800 pesos argentinos como 10 dólares eran cuatro opciones asado de tira, milanesa, pollo con puré o ensalada y una agua saborizada y una cuarta opción era pastas con estofado y el agua saborizada el lugar estaba dentro de la ciudad pero en la carretera la ruta 7 que lleva a Buenos Aires eso era lo otro la mística de los viajes terrestres a Buenos Aires los buses que iban desde Santiago paraban en restaurantes para comer entonces estamos viviendo esa misma experiencia y aventura de un bus normal Santiago, Buenos Aires después del pan llegó mi plato pedí puré con milanesa la milanesa es un clásico argentino el agua saborizada era de pomelo y ya si querías otra cosa podías pedirla también era un costo mayor un plato aparte a mí me gustó la comida en las ensaladas había variedad de cosas para elegir pero yo elegí el puré de papas me gustan las papas las pastas se veían muy ricas yo iría a Argentina a puro comer en realidad entre un transporte y la comida me encanta ir a Argentina además de que tengo muy buenos amigos en el lugar también aproveché de tomar fotos y grabar algo del bus veamos la ficha les cuento algunas curiosidades y seguimos con el viaje con la ruta a Buenos Aires el bus de este viaje es un Comil Campeone 365 chasis Volvo V420R año 2019 bus brasileño con 46 asientos semi cama puerta al medio y un baño en esa misma posición con mi mamá nosotros ocupamos los asientos 23 y 24 el programa completo es de nueve días y ocho noches con un uso intensivo del bus vamos desde Santiago a Buenos Aires termas de la lluvia bus de Iguazú y después Santiago nosotros estamos viendo el día 1 y parte del día 2 la agencia se llama Turismo Saga es chilena yo compré el paquete en un ciberday me costó como 450 dólares y eso incluye el bus, los hoteles desayuno de los hoteles y algunas actividades para lo que tiene me pareció barato en Chile estos viajes existen pero principalmente para gira de estudio viajes de curso de estudiantes en mi gira de estudios fuimos a Barilloche en Argentina en un Buscar VistaBus Lowe fue el año 2009 era un bus maravilloso, muy cómodo creo que también tenía 46 asientos y era Volvo una cuna muy suave tal como el bus Volvo de este viaje que estamos viendo agradezco mucho a todos a quienes apuestan por mi trabajo con el botón súper gracias gracias a ustedes puedo seguir viviendo y mostrando estas aventuras lo mismo para quienes compran mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros hay packs con descuentos y ventas por correo electrónico sigamos con la ruta a medianoche subimos al bus para seguir el viaje a Buenos Aires para mí es tercera vez en Buenos Aires fui cuando tenía 18 años mi primer viaje solo estuve en Buenos Aires y en Montevideo un viaje que recuerdo con mucho cariño y la segunda vez fue en 2019 y eso ya está grabado está en el canal y ya han visto esas aventuras en este canal de YouTube para mi mamá que siempre me ha escuchado hablar de Buenos Aires es su primera vez en la capital trasandina algo que le suma emoción o sabor a este viaje tan bonito la noche dio paso al día y ya en la mañana estábamos comenzando a llegar a Buenos Aires el viaje en el bus fue cómodo yo dormí mucho, 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 mucho venía muy cansado para poder viajar tranquilo adelanté mucho trabajo trabajé de forma intensa en las semanas anteriores así que tenía mucho cansancio acumulado la capital de Argentina nos recibía con un tremendo sol y también con el calor de verano calor algo húmedo diferente a Santiago que es un calor más seco es día domingo 22 de enero año 2023 y mi mamá por fin conoce Buenos Aires Buenos Aires es una ciudad de incesante movimiento viven millones de personas es una urbe súper grande tanto en población como en extensión es gigante pero afortunadamente como era día domingo el tránsito era muy expedito en el programa nosotros en este día 2 tendríamos un tour por la ciudad la tarde libre la noche en el hotel y como opcional había un show de tango aunque nosotros no fuimos eso es lo que saldrá en el segundo episodio de esta serie el bus se fue directo hacia el centro de la ciudad la famosa avenida 9 de julio esa avenida de calles anchas que aparece en las fotos donde también está el edificio de Evita Perón esa noche estaríamos alojados en un hotel céntrico de Buenos Aires a unas cuadras del obelisco para mí igual es nostálgico ver todo esto le guardo mucho cariño a Buenos Aires puede ser una ciudad algo caótica pero el transporte público tiene su encanto con la variedad de empresas de colores de buses de trenes de todo es que vive mucha gente y transportar toda esa gente requiere mucho transporte para uno que tiene esta afición por el transporte Buenos Aires es como una juguetería gigante y con comida muy rica finalmente después de un viaje de 27 horas llegamos al hotel Hotel Viazui en Buenos Aires en calle Viamonte llegamos, 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 llegamos a Buenos Aires por ahora despido el video pero viene el siguiente capítulo con nuestro día en Buenos Aires y todo el resto de capítulos con todo el viaje muchas gracias por la sintonía espero que hayan disfrutado mucho que estén súper duper bien Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos y más aventuras ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!